...regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. El volante albiverde Johan Fuentes analiza su renovación en el histórico de la Araucanía. Además, esta tarde serán presentados de forma oficial los refuerzos Alan Moreno, Cristian Canío y el renovado José Luis Meme Gamonal. Mientras tanto, Cobreloa hoy tendrá su primer entrenamiento a puertas abiertas, con público, con fiesta, festejo y todo. En el Estadio Zorros del Desierto de Calama a partir de las 17 horas. Además, será presentado también oficialmente Marco Antonio, el fantasma Figueroa. John Bustamante no continuará como técnico de Pilmahue en tercera A. Y asumirá como nuevo entrenador en Colegio de Quillón por la temporada 2020, pero en la tercera B. Fabián Salazar, presidente del elenco Lacustre, analiza la situación actual del elenco volcánico. En medio de polémicas y renuncias, la actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez, asumirá la presidencia de la corporación... ...que está a cargo de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago el 2023. Atletismo, golf, básquetbol y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. UFRO Deportes, por UFRO Deportes. Aquí estamos, UFRO Deportes, como cada jornada, terminando este año, ¿no?, esta temporada, pero siempre a tope. Más encima cuando es viernes 27 de diciembre. Digo más encima porque es fin de año y además pronto a fin de semana. ¿Cómo estás, Francisco Almusilla? Gusto de saludarte. Yo me decía, decir, pronto al Día de los Inocentes. Es que mañana. Es mañana. Sí. Es mañana, bien. Día viernes, información, presentación de jugadores. De hecho, me hizo un poco de ruido precisamente el hecho de la presentación de Cristian Cañón, que es evidente. No aparecía la Moreno en la publicidad, si se le quiere llamar así. Aparecía la renovación de José Luis Camonal, pero no aparecía para allá. Juan Viveros. Tampoco Johan Fuentes. Tampoco Johan Fuentes. O sea, hay jugadores, o sea, evidente que hay jugadores de primera y segunda línea. Eso está claro. Hay jugadores de mayor y menor importancia. Nadie lo puede discutir, pero si vas a presentar, presentalos a todos. O nombralos a todos, a lo menos un poquito de respeto para todos me refiero. Yo creo que eso es como lo mínimo que merecen todos los jugadores, en definitiva. Si vas a anunciar un jugador que va a ser renovado, más allá de la importancia, obviamente, que merece José Luis Camonal, presenta también a Johan Fuentes, a Brian Viveros, si va en la misma línea. No sé. Eso me dejó un poquito dando vuelta el día. Todo esto es a propósito de que a las cuatro y media de la tarde, hoy día, en el... Iba a decir en el complejo Luis Verde, pero no, no es ahí. En el sector del Easton Outlet Mall, sector norte de la capital regional, van a ser oficialmente presentados, como tú dices, José Luis Camonal, así se anticipa, Cristian Canío y Alan Moreno. Al menos ellos tres en la invitación periodística, por lo menos, se mencionan. Don Fabián Aguirre, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan y que nos ven a esta hora. Estas presentaciones de jugadores, lo primero, ¿no? Estas presentaciones de jugadores, se ha dado esta tónica que, como si fuera una noticia, la renovación de un jugador. Sabemos todos que no. No es así. Es la presentación oficial, ¿puede ser? Es que, comparto con Pancho, si vas a hacer una presentación oficial, preséntalos a todos, incluyendo a Ibero y a Fuentes. Ya. Pero es la... O sea, a Gamonal, la verdad es que, con todo el cariño y el respeto que le tenemos a Gamonal, pero Gamonal no debería estar en la presentación, porque él renovó. O sea, no es un refuerzo. ¿Ya? O sea, refuerzo propiamente tal son Alan Moreno y Cristian Canío. ¿Ya? Yo sigo esperando que lleguen dos más y que lleguen dos más de peso, ¿no es cierto? Dos más jugadores que realmente puedan aportar y ser ese salto cualitativo que le permita al equipo luchar la liguilla y ganarla. Delantero y goleador lo anticipó el propio técnico Pato Lira. ¿Uno de ellos? Los dos. ¿Ah, los dos? Sí, sí, sí. Pero es que si mantienes a Donoso y tienes a Celerino, ¿hay que tener dos delanteros más? Ojo que Donoso puede ser, digamos. De hecho, mira, disculpa Fabián, hay que interrumpa, pero solo a propósito del tema. Buenas tardes. Donoso juega por Temuco. Nos dice acá Richard Aranea. O sea, es una aseveración. Es una aseveración. ¿Pero Aranea trabaja en Temuco? No lo sé. Ah, bueno. Pero se identifica, ahora es probable que esté preguntando, pero no le puso el signo de interrogación en todo caso. Como no tiene el signo de interrogación, yo digo, buenas tardes, Donoso juega por Temuco. Antes de ingresar a eso, quiero agradecer al IND, a la Ceremia del Deporte, Cristian Fredes, Mauricio Yechman, también estuvo presente el intendente. De la región de la Araucanía, en una ceremonia que se hizo hace muy poco rato, en salones de la intendencia. ¿Te agrego un nombre más? Sí. Héctor Sandoval, que es el representante del Comité Olímpico de Chile, el coach. No lo había mencionado porque nos entregaron este muy lindo galardón, que ahí lo estoy mostrando a cámara, además de un libro que está precioso. Y un lápiz, y nos reconocieron tanto a Juan Pedro Peña, a quien les habla, y también a Carlos Hernández, por nuestro aporte a la difusión del deporte regional. Eso es lo que dice el galardón. Así que muchas gracias al IND, a la Ceremia, a la Intendencia y también al Comité Olímpico por este galardón, por el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Nosotros nos reconocieron en un momento de la ceremonia y también se reconoció que era lo más importante, ¿no? a los deportistas en cada una de las disciplinas, también al mejor de los mejores, al mejor técnico y toda una lista de deportistas regionales que este año han sido destacados en distintas disciplinas. Así que muchas, muchas gracias a todos ellos, a todos quienes organizaron esta ceremonia por incorporarnos dentro de este grupo. Ahora, este reconocimiento, que si bien lo estoy mostrando yo acá, Juan Pedro ya seguramente ya lo perdió. O lo vendió. Ya lo arrendó ya. ¡Qué imagen! Bueno, pensando en lo de mañana, ¿no? Tiene que juntar plata. La cuota, la cuota es importante. Este reconocimiento, si bien tiene nombre, que son los nuestros, la verdad es que este reconocimiento es para Ufro Deportes y para Ufro Medios, para todos nosotros, para la gente que estamos acá en cámara, que estamos en pantalla, que estamos a través de tanto de la emisión radial como televisiva, pero que representa a todo el grupo de trabajo de Ufro Medios y también a todo el grupo de trabajo de Ufro Deportes, a toda la gente que está atrás de las cámaras, a toda la gente que está en televisión y que está en audio, a José Antonio que ya está de vacaciones, en estos momentos nos acompaña Israel, en los mandos técnicos radiales y también a toda la gente que está en televisión, a todo el grupo de personas liderado por Elisabeto Sandón, junto con Max, con Mario, con Carolina, Francisco, todo el resto de los chicos, Jorge, no sé si se me queda alguien. Así que para todos ellos es este trabajo y también para todos nosotros que conformamos Ufro Deportes, también la producción, Álvaro Morales, Raúl Vidal. Así que muchas gracias por el premio, esperamos seguir, ya lo hemos dicho, esperamos estar en cada uno de los hitos deportivos del año 2020, en marzo del 2020 vamos a completar nueve años con este programa y esperamos también estar en el primer hito que va a ser el 2020 que es esta liguilla, estos cuartos de final de la liguilla o del octogonal o octagonal, no sé si se me dice. Octagonal. Octagonal, bueno, pero está bien, pero aquí... Octagonal de verano, ¿sí lo dice la NFB? No, pues no estoy de acuerdo. Bueno, si no estoy de acuerdo, da lo mismo. Estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. El nombre oficial. El papel oficial que entrega la NFB, ¿qué es lo que dice? Liguilla, po. Dice liguilla. Pero son ocho equipos, es un octagonal. O sea, dice liguilla, dice liguilla y abajo dice cuartos de final. Sí, me estás demostrando algo que en la discusión interna del Consejo Interpresidente, el último, decían que no le podían decir liguilla porque era una continuación del torneo. Una semántica... Tipo abogado, digamos. Super innecesaria. El papel oficial. Aquí está el papel oficial. Que entrega la NFB, ¿qué es lo que dice arriba? Esa es la impresión, digamos. Sí, claro, ¿qué dice arriba? Liguilla. Y abajo dice cuartos de final. Bueno, cambian algo que diga liguilla o octagonal, la verdad. Demuestra el despelote, ¿no? Bueno, aquí vamos a estar como primerito del año 2020. Vamos a hacer todo lo posible, ¿ah? Todo lo posible. ¿Para qué? Para estar sábado y domingo. Ah, o sea, con la jornada cuádruple. Ya para nosotros no sería jornada doble. Pero claro, o sea, Neublense, Portomón, Barnechea, Copiapol, sábado. Y el domingo, Melipilla, San Felipe, Cobrelo, Batemoco. Vamos a hacer todo lo posible para estar con los cuatro partidos en esta liguilla que se va a disputar en Santiago, en el Estadio Nacional. Todos los partidos, en definitiva. Todos. Todos, todos. Desde estos cuatro hasta la definición del ascenso donde se va a jugar con la Serena. Así que, somos Sufro de Deportes. Muchas gracias por el premio, por el reconocimiento, por la distinción. Y hoy día en la noche, a las 20 horas, vamos a tener nuestro último programa del año con las imágenes de la presentación de los jugadores, ¿no? De Alan Moreno, de Cristian Canío y de los que renovaron. Como Gamonal y no sé si es que van a sumar a Fuentes y Viveros, entre otros. Y que debería ser, ¿no? Debería ser, ¿no? Debería ser. Ley pareja no es dura, dicen. Así que, debería ser esa la medida. Pero, con Deportes de Estimuco, no siempre se sabe en términos de qué es lo que va a pasar. Señor conductor. Sí, solo agregar dos nombres. También hay quienes fueron reconocidos. Un colega más cercano, porque es colega habitual de todos los días en otro medio. Robinson Továrez, del diario El Austral y del colega Eduardo Arancibia, ¿no? Que en otro medio televisivo. En ese caso, también fueron reconocidos en esta jornada de mediodía en la Intendencia. Y lo más importante, creo, creo interpretar a los colegas, ¿no? Lo más importante fueron a los deportistas que fueron reconocidos. Seguro. En total, 19 deportistas, entre ellos Gabriel Kier, Humberto Mancilla. ¿El mejor de los mejores para quién fue? Hubo cuatro premios para el mejor de los mejores. Sí, cuatro. Porque hubo premiación para dama y varón, uno del área convencional y el otro del área paralímpica. El mejor de los mejores, entonces, en el ámbito femenino, o la mejor de las mejores en el ámbito femenino, fueron Javiera Rubilar, en el ámbito de la gimnasia rítmica, y Tamara Leoneli, en el ámbito del tenis de mesa paralímpico. En el área de los varones, fue elegido como mejor de los mejores en el ámbito convencional, el atleta lanzador del martillo Gabriel Kier, y por otro lado, o conjuntamente con él, en el ámbito del powerlifting, Jorge Carinao, que fue representado en el caso de Carinao y en el caso de Tamara Leoneli por sus madres. Porque ella, bueno, ella, anda en Francia, fíjate, me estoy refiriendo a Tamara Leoneli, anda de viaje con su abuela, nos contaba su propia madre, y en el caso de Jorge Carinao, se está preparando para asistir a un campeonato mundial en Manchester. Está en pleno proceso de entrenamiento en Santiago, y por eso es que su madre, Mónica Cárdenas, le representó en la entrega, hoy día, como los mejores de los mejores. Yo te iba a decir el listado completo, ¿no? Gabriel Kier, Humberto Mancilla como reconocimiento, en el ámbito del Ashley Montre, que consiguió principalmente muy buenos resultados. Balomano. No es el balomano, fíjate, porque en el balomano está José Miguel Cayul. A ver, espérame. Sí. Es que acá tengo el cuadro que nos acaban de enviar. Este es el badminton, ahí está. No lo podía encontrar y lo encontré. A ver, pero mira, te lo doy completo. Pero, por favor. Atletismo, Gabriel Kier, Humberto Mancilla también en el atletismo, badminton, Ashley Montre, balón mano José Miguel Cayul, canotaje slalom Ignacio Bacovic, canotaje velocidad Bárbara Jara, ciclismo de ruta Wilson Antinao, ciclismo de pista Elizabeth Carvallo, equitación, adiestramiento, Carlos Fernández, gimnasia rítmica, Javiera Rubilar, halterofilia, Camilo Zapata, judo, Alejandro Retamal, para powerlifting, Jorge Carinao, para tenis de mesa, Tamara Leonelli, rugby, Jonathan Alarcón y Víctor Saiz, esto es en el rugby también en silla de ruedas, tiro deportivo, Matías Martínez, triatlón, Cristóbal Baeza, entrenador, Mario Saldías. Que es el entrenador de los lanzadores del martillo, Humberto Mancilla y Gabriel Kier. Están entrenando nosotros, no lo habíamos dicho hace unos días. Ahora, el mejor de los mejores después de todo esto fue lo que tú estabas diciendo. Los cuatro. Sí. Los cuatro son los mejores de los mejores. O sea, Javiera Rubilar, gimnasia rítmica, Tamara Leonelli, tenis de mesa en silla de ruedas, Gabriel Kier en el atletismo y Jorge Carinao en el powerlifting. Este último en el ámbito paralímpico, absolutamente merecido todo. Y no sé si notaste, Fabián, que cuando fue premiado Mario Saldías hubo ovación, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Te fijaste, no? Sí, la ovación más grande probablemente fue para el técnico de los chicos del martillo. Sí. Le acabo de enviar la foto a nuestra producción, donde estamos allí junto con Mauricio Yechman y con Cristian Fredes, de la Ceremi y del IND respectivamente, y los cinco periodistas reconocidos en esta nómina. Así que está bien. Muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos premió y que nos entregó este muy lindo reconocimiento. Pero el lápiz, el lápiz para nosotros además acá tiene un valor bien, bien importante. Porque lo roban. Porque Juan Pedro Peña durante meses me ha estado sindicando como el autor de un hurto o robo. Depende. ¿Cuál es la diferencia? El robo, la persona a quien le robó precisamente se da cuenta del robo. El hurto es sin... O sea, en este caso fue un robo, Fabián. Fue un robo, lo cual es total y completamente falso. Porque fue un hurto. No, además el lápiz era extremadamente ordinario. No tenía ni un valor, no tenía ni un valor. Y me estás indicando. Podía tener valor personal para... No, no tenía nada. Un valor sentimental para mí. No tenía absolutamente nada. Entonces, nos vamos a evitar todo ese lío a partir de ahora con este lápiz que lo voy a mostrar. Está lindo el lápiz. Muy lindo. Está lindo el lápiz. Así que aquí está el lápiz, Instituto Nacional del Deporte. Todavía más lindo me gustaría que lo mostraras. Porque ese libro, fíjate, está sumamente didáctico, muy hermosamente compaginado, con una fotografía exquisita. La verdad es que está muy lindo ese reconocimiento. Con el sello de la Araucanía, dice el libro, Perfiles de la Última Frontera, obra de Patricia Arancibia Clavel. Ella es pariente de... Hermana. Hermana, sí. Prólogo de Jorge Pinto Rodríguez. Acá está el libro. Es un libro grande. Es pesadito el libro. Así que lo vamos a comenzar a leer con atención en los próximos días. Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, ¿no? Sí, claro. Profesor del UFRO. Sí. Académico UFRO. Así que lo vamos a comenzar a leer con mucha atención. Yo además tengo este libro y... Perdón, en la referencia tengo un libro que me llegó de Navidad. De los archivos de Stanley Kubrick. Todo, qué bueno. Ah, así que dentro de mi pasión cinematográfica voy a estar con ese libro también que seguramente va a ser el que me acompaña durante el verano. Yo estoy leyendo otro que es la historia freak del fútbol, fíjate. Ah, sí. O sea, es que está apasionante. La manera de la escritura está muy bellamente escrito. Tenemos conceptos de nuestra gente, de nuestra audiencia. Recuerden que pueden preguntarnos, ¿por qué no? Opinar, como siempre, en el más 569-7141-5007. Y de inmediato entrando en materia, ¿no? Ábalos y Espinosa a Rangers. ¿Por qué esa decisión de parte del club? Nos preguntan acá. Lo de Espinosa está confirmado. Lo de Ábalos... Sí, está presentado. Está presentado ya. Sí, con video y todo. Ah, perfecto. De hecho. ¿Cuál es su opinión? Además, medios capitalinos aseguran que Donoso y Casanova juegan la liguilla por Temuco y luego se van a algún equipo de primera. ¿Algún comentario, muchachos? Yo creo que depende mucho. Depende mucho del resultado que tenga Temuco en la liguilla. O sea, si se da eso, más allá de que Temuco se quede en la B o en primera. Donoso se sacó la mugre cuando jugó por Temuco durante la temporada anterior. No este año, sino la temporada anterior. La que se descendió, de hecho. Donde se descendió. Creo que Donoso nunca se logró meter eso en la piel de la gente, pero nadie le puede reprochar el hecho de que no se haya entregado. Si Donoso se va y no continúa, bueno, una lástima, me imagino que es porque tiene una mejor opción. Pero la partida de Casanova, si es que se llegara a dar la partida de Casanova con el equipo en la B o en primera, en cualquiera de los dos escenarios, es una ausencia muy grande. Creo que es el mejor central nacional de la categoría. Creo que es uno de los mejores centrales nacionales del fútbol chileno en este momento. Si Casanova se va a un equipo con más pretensiones, y le va bien en ese equipo con más pretensiones, Casanova perfectamente puede llegar a ser, ojo, un seleccionado nacional. Yo creo que precisamente esa situación, la Casanova que creo que es la más latente para todo. Hoy día se suponía que se tendría que reintegrar a los entrenamientos. Lleva a pensar y a proyectar la contratación de otro central dentro de las prioridades que debe tener el cuerpo técnico. ¿Se quede o no se quede? Creo yo. No solamente porque tiene dos centrales que tienen muy buen feeling, como son Di Veneto y Casanova, pero necesitas también un central, porque en definitiva, ¿cuál es hoy en día el central alternativo? Cristóbal Vergara, Brian Viveros, Joaquín Aros. No sé si le dan el mismo nivel o el mismo realce precisamente, ante la salida de alguno de los dos, no necesariamente partir a otro club, sino por lesión, por suspensión. ¿Le dan el mismo nivel? ¿Le dan la misma categoría precisamente a esa dupla? ¿Con otro viniendo de atrás? No lo sé. Es que no han venido jugando. ¿Sabes cuál es el tema? Para mí, para mí. Más allá de qué juegue o no, sino lo que entrega cada uno en el terreno. ¿Sabes que yo no quiero hablar ni de Aros, ni de Vergara, ni de Viveros u otro? El tema yo creo que no pasa por ellos. El tema es por el nivel que tuvo Casanova. Sí, es que para allá iba, porque me estaba poniendo incluso en cualquiera de ellos tres. Da lo mismo el reemplazante. ¿Pero qué es lo que te podrían decir ellos? Aquí no hemos jugado. ¿Y no hemos jugado por qué? Porque Casanova ha estado descoyante. El nivel de Casanova fue superlativo. O sea, son esos jugadores que tú los sacas de un equipo y que te dejan forado. Entonces, allí es donde está el problema. Ahora, pensemos en que se va a jugar la liguilla, que Temuco va a ganar la liguilla y que se van a quedar los dos, que se van a quedar Donoso y Casanova. Pensemos positivo. Sí, habrá que pensar positivo. Gracias, don Fabiano. A propósito de positivo, cortito y claro, sobre los refuerzos de Temuco que serán presentados. Esto es a propósito de lo que decías al inicio. En resumen, para quien se recién se integra. El refuerzo hoy día que se presenta es Alan Moreno, el retorno de Canío, que siempre es bienvenido y que se enmiende a un error porque Canío jamás se debió haber ido a Deportes Temuco. Gamonal no es refuerzo. A Gamonal se le renovó. Ahora, esto no es solamente una política de Deportes Temuco, sino que es algo que se está también mostrando en muchas otras instituciones que cuentan como noticia la renovación de alguien. Eso no es un refuerzo. Que no nos vendan... No, no, no. Pero es una información importante. Es indiscutible. Se tiene que informar. Se tiene que informar, pero no es un refuerzo. Claro, no, si eso... Cuando nosotros te trajimos a ti este año, acá... Incorporación o refuerzo. No, refuerzo. Yo creo que fue una incorporación. Se sumó en la media lo posible. Te maté. Te maté el fruto. Ya, era un refuerzo. Además que alguien que no estaba en este panel se traía como refuerzo. Listo. Ya, jugador nuevo. Esperemos en el año si es refuerzo. Como todavía no se completa el año, todavía no hemos hecho la... No podemos sacar los cálculos... No hemos hecho la evaluación, Hermosilla. Pero... Mira, no, mira, renovó Fabián Aguibre. Se forma parte del panel, a no ser de que la dirección diga usted se va, pues. Entonces, creo que allí hay un tema que hay que poner las cosas donde son, cómo están. Y en estos momentos sería muy importante. Creo que sería muy importante si Donoso se quedara. Sería una muy buena noticia. Lo conversábamos ayer con Rodrigo Sepulveda, la voz del hincha, que para él no le cae bien Donoso. En su calidad de hincha lo reconoce, ¿no? Yo le decía, y creo que debiésemos estar todos de acuerdo. No, no tendríamos por qué estar todos de acuerdo en rigor. Solo manifiesto la impresión. A Donoso, dámelo en mi equipo siempre. Entonces, lo de Donoso, por ejemplo, si llega a jugar Liguilla o se queda en Temuco, ¿sería refuerzo? ¿Es refuerzo? ¿Pontaría con un refuerzo? ¿Es refuerzo? A pesar de pertenecer al club, porque volvería de un préstamo. Pero claro, pero si no estuvo, no estuvo el 2019. No estuvo, no estuvo el 2019. Pero no estuvo el 2019. Pero hay una figura legal, tú estás yendo a la figura legal. La figura futbolística es refuerzo. O sea, si dijeran, Matías Donoso juega en Deportes de Temuco durante toda la temporada 2020. Es un refuerzo. Sí, claro. Felicitaciones por vuestro trabajo. Se merecen el reconocimiento. Lo mejor en programas deportivos. Continúan con su independencia e imparcialidad. Nos dice Don José Luis Lara. Gracias por los conceptos. Muchas gracias. Señores apóstoles del complejo de las coníferas. Una consulta. ¿Cuándo se ponen a la venta entradas para la Liguilla? Es un dato que no conocemos, Don Rolo. ¿Tú sabes algo al respecto? No, no, no. Sabes que no he tenido ninguna información. No sé, Pancho, de Santiago, nada. No hemos tenido ninguna información. Además, en términos de qué es lo que se va a hacer con el Estadio Nacional. El primer día, ¿no es cierto? El sábado, 11. Ñubulense, Portomón, Barnechea, Copiapó. Barnechea lleva poquita gente. Los pueden dejar en un solo codo. Copiapó en otro codo, Portomón en otro codo. O Portomón y Ñubulense los dos en el... En la tribuna Andes. Se puede dividir. Se puede dividir. Y creo que no debería haber ningún tipo de problema. Recordemos que el Nacional tiene capacidad para 48.000 personas, pero que tiene un montón de entradas por sus cuatro costados. No creo que lo vayan a habilitar completo. Me parece, sería bastante absurdo. Además, con un gasto de plata enorme. Pero no hemos recibido ninguna información oficial con respecto a cómo va a ser la venta de entradas y quiénes van a poder asistir. ¿Qué pasa con los abonados? ¿Los abonados van a poder ir gratis? Es que como es organizado por la EFP, lo constató yo, difícil que puedan ocurrir. Ha avanzado rápido el programa. Estamos 14 horas con 31 minutos y pasadito. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos muchos, muchos mensajes que los vamos a detallar después de la pausa. Más 5, 6, 9, 7, 1, 4, 1, 50, 0, 7. Ya está dicho, ¿no? Dos ex Deportes Temuco. Ahora en Rangers de Talga, que dirige técnicamente Lucho Marcoleta. Dos delanteros. Alfredo Ábalos y Leo Espinosa. De Temuco... Podrían sumar uno más también a Rangers, ojo. A ver. De Cobreloa. A ver. Guillermo Firpo. No, pero Firpo está con contrato en Cobreloa, sí. Pero precisamente en el Mercurio de Calama apunta que Firpo podría partir a préstamo. Mira. A Rangers y no juega en la Liguilla. Además de Ignacio Jara, que tampoco va a jugar en la Liguilla, por estar nominado a la Sub-23 de Chile. Y además de lo que sabemos de Deportes Temuco, habrá más, bueno, después de la pausa. Estamos con aquello. No se vayan. Somos Ufro Deportes. En la Universidad de la Frontera, seguimos derribando mitos, demostrando una vez más que en regiones hay educación de calidad. Somos la primera universidad estatal y regional en obtener acreditación institucional por seis años en todas las áreas. Resultado que nos posiciona entre las universidades chilenas de excelencia. Celebramos con Chile y la Araucanía este gran logro institucional. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Para quienes sueñan con llegar alto a nivel empresarial, la carrera de contador público y auditor de la Universidad de la Frontera es lejos la mejor opción. Programa con 50 años de trayectoria y con un 97% de empleabilidad al primer año de egreso. La carrera de contador público y auditor de la Universidad de la Frontera otorga dos títulos, asegurándole a sus profesionales mayor prestigio y confiabilidad. Estudiar contador público y auditor en la Universidad de la Frontera es más que estudiar una carrera, es soñar en grande. Yo todas las mañanas tomo mi auto y llego a mi trabajo, que queda a dos cuadras. Lo único que quiero es llegar a mi casa y echarme en el señor. Llego del colegio y lo primero que hago es pegarme una buena siesta. Así quedo listo para ver tele. Cada mañana me levanto tempranito para ir a hacer gimnasia. Así como los adultos mayores, son muchas las actividades que el Ministerio del Deporte tiene para ganarle al sedentarismo. Conoce las actividades deportivas y recreativas que tiene el Ministerio del Deporte en tu región. Infórmate en Facebook. Estoy por comenzar un viaje que me tomará algunos años. Sé que el recorrido algunas veces no será fácil, pero al final tendré tantas historias que contar, amigos, experiencias, que eso me motivará a seguir enfrentando nuevos desafíos. Este camino será parte de mi vida y estoy segura que en él dejaré mi huella. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, Admisión 2020. Somos la innovación en el área jurídica y empresarial del sur de Chile. Formamos profesionales con ética y responsabilidad social para responder a las necesidades locales y globales. Somos tradición y cambio. Somos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Cuando quieras denunciar. WhatsApp UFRO Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. UFRO Radio más cerca de ustedes. Aquí estamos UFRO Deportes. Hoy estábamos haciendo referencia a los mensajes que nos han llegado y ya había dado aquello lo de los apóstoles, ¿no? Hola, cuenten algo de la historia freak del fútbol. Gracias. Hay buena historia de historia freak. La verdad que hay muchas que yo llevo las primeras páginas leídas. No lo había leído un libro que es del 2017 de todas formas. Es de Joaquín Barañao, ¿no? Sí, exactamente. Porque tiene... El colega periodista. Tiene también un libro que es la historia freak del cine. Del cine y la música, juntos. Ah, ya. Del cine y la música. Sí, y de hecho, a propósito del regalo este de la historia freak del fútbol, me llevó a conducirme a ese, que tú sabes que siempre hacemos referencias musicales y cinéfila. La verdad que tengo que ir a por ese libro. Sí, claro. Yo lo había pedido... Creo que lo tiene mi hermana. Me lo iba a traer, pero no me lo trajo. Así que obligado a comprarlo. Felicidades, muchachos, digo, por el reconocimiento recibido. Un abrazo a Pancho, a Fabián y al niño del pijama raya. Está bien, muchas gracias. Esta es la referencia por la camisa y sabemos que es... A propósito, ¿no? Una referencia cinéfila triste. No me gustó nada esa película. No, no te gustó. Está bien. Forma parte de las películas que no vería de nuevo, junto con La Vida es Bella. Sí, pues del mismo estilo. Es de la época segunda guerra mundial. Felicidades por el año que han tenido. Ratificaron ser lo mejor de la región en relación al libro que recomendó JP. Les comento que es una saga de libros. Yo me compré la historia freak de Chile y recomiendo para Fabián la historia freak del cine del mismo autor. Ahí está lo que habíamos dicho anteriormente. Muchas gracias. En cuanto al fútbol, ojalá se quede donoso. A mí por lo menos me da tranquilidad. Saludos a don David Gatica. Abrazos y agradecimientos por los conceptos de don David. Grande Ufro en primera en febrero. Ya le firmé. Temuco firmo por Temuco donoso. Se lo merece. En gran programa. Aquí hablaban del robo y el hurto. Robo es condolo, hurto no. Esa es la explicación más... No, no sé si... Usted es abogado, así que usted puede entrar a diferenciar allí. El tema no era tanto eso. El tema era que yo jamás me he robado o gustado nada. Pero si llegara a hacerlo, les aseguro que ese lápiz no sería. Entonces, por favor, si va a robar algo que es algo importante. No, tampoco, pero ese lápiz no. Como donoso, grande. Casanova, grande. En primera, por favor. Donoso no se va. Estaremos en primera. Ese hincha no sabe nada. Donoso, jugadorazo. Nos dice un comentario que no logro identificar porque no está identificado el nombre de quien nos escribe. Hola, Temuco bastante lento con las contrataciones. Yo cuestiono un poquito eso, pero bueno, déjame conceptualizar esto. Quedan pocos días para el partido. Se necesitan jugadores que lleguen y que estén disponibles rápido. Vergara es ahí nomás. Por algo nunca más fue citado. Puro número con su amigo Cepeda. Nos dice el señor o señora. No logro identificar porque no está ni con foto ni tampoco el nombre. Hola, muchachos. Hacen un muy buen trabajo y lo sigo siempre. Éxito. Un temoquito con los jugadores que han renovado y los que han llegado. Aún faltan dos de refuerzo de peso. Un nueve y un lateral izquierdo. Incluyendo a Casanova presupuesto. Obvio que el pije ganará el ascenso y volverá a la categoría de honor donde siempre debiera estar. Gracias. Casanova es un crack. Gran jugador. Da gusto verlo jugar. Su técnica exquisita. Una pachorra de gran figura. Hay que disfrutarlo mientras podamos. Su estilo de juego me recuerda a grandes figuras que dominaban ese puesto. Mira con quién lo comparan a Lucho Casanova, Fabián. Aquí quizás se te abran los ojos. Raúl Sánchez, Quintano, Figueroa. Para mí que se quedara por el bien de Temuco. A ver si puedo... A don Neme. Mira, don Neme quien estuvo acá como voz del hincha. A ver. Raúl Sánchez es el hombre más influyente en la historia y en su formación como central de Elías Figueroa. Raúl Sánchez, mundialista del 62, hacía dupla con Chita Cruz, ¿no? Humberto. Sí. Raúl Sánchez, puntal de ese equipo. Para muchos, de lo mejor de la historia de nuestro central. Chile que se ha caracterizado por tener buenos centrales a lo largo de su vida. Sí. Bueno, Raúl Sánchez, Chita Cruz, entre otros, ¿no? Después viene la época... Era referente... De Quintano, Nia Figueroa. Y no era capitán, ¿no? Del Mundial del 62. No, porque en ese equipo el capitán era Navarro. Era Navarro. Era Navarro, sí. Y creo que el segundo capitán además era Scuti. Sí, pero era referente en el Camarín, entiendo, Raúl Sánchez en esos tiempos. Era un hombre muy querido, de Santiago Wonders, campeón en el 58 con Wonders, en los primeros Panzer. Y forma parte de ese linaje de centrales. Ahora, para que Casanova llegue a ese nivel, tiene que demostrar en primera. Tiene que demostrar en primera, tiene que demostrar después en el extranjero, después tiene que poner la camiseta en la selección. O sea, estamos hablando... Y rápido, porque tiene ya 28 años. O sea, sí, tiene que hacerlo rápido. Pero lo de Casanova este año, en términos de salir jugando, de siempre llegar a los cruces, de ganar todas las pelotas divididas, de meter goles. De ganar los cabezazos defensivos y ofensivos. O sea, un jugador completísimo. Entonces, yo reitero, sin ningún ánimo de menospreciar a cualquiera de los eventuales suplentes, entre comillas, suplentes de Casanova. El problema no son ellos. El problema no es ni Aros, ni Vergara, ni Viveros u otro. El problema es que el nivel de Casanova fue súper lativo. La vara es muy alta, para poder completarla. Señores panelistas, buenas tardes. En Deportes Timoco 2018, Matías Donoso puso mucho esfuerzo. Corrió por todo el frente de ataque. Bajó a recuperar pelotas en el medio campo. Habilitó, arrastró marcas, apoyó en la defensa, mojó la camiseta. Se lesionó y aún así, lo dejaron partir a Iquique. Donde hizo lo mismo, además de nueve goles. No creo que lo hayan dejado partir. Con partos. Se fue. Se fue porque tenía una opción en primera, el no iba a jugar en la B. Alejandro Mancilla es quien nos dice aquello. Hola jóvenes, de los que participan en el octagonal. ¿Cuál de los planteles está mejor según ustedes? Lo hemos comentado, ¿no? Deportes. Yo opino lo mismo. Nublense igual, bueno, se le fue a Matías Pinto. Se le fue a Coquimbo. A Coquimbo, sí. Pero creo que Nublense igual no ha contratado mal. Creo que le falta ahí un par de piezas, pero el arquero ahí siempre me quedan dudas. Porque Miguel Jiménez no da mucha confianza. No es un buen arquero. Entonces, creo que ahí está un poco el punto débil. Pero en general Nublense creo que no tiene mal el tiempo. ¿Viste que se fue Cristian Guerra a Unión Española? Sí, a Palestino. A Palestino, sí. O sea, Unión no le renovó. Unión, cosa increíble. Está buscando a Franco Cabrera. Dicen que podría llegar a Unión como suplente de Sánchez. O sea, dejan partir a Guerra. Yo a Guerra lo habría traído a Unión. Cabrera tiene... A Temuco. A Temuco. Guerra es un buen arquero. Muy buen arquero. Se fracturó... Tuvo un desafortunado presentación con O'Higgins, ¿no? En Rancagua, sí. Que más que nariz fue una fractura de mandíbula. De mandíbula. Es una fractura muy fea. Muy fea. Que lo tuvo varios meses fuera. Pero eso fue el año anterior. Sí, sí. No fue este año. Es que lo recordaba por lo dramático que fue la acción. Y aparte tuvo un partidazo en ese momento. La escena fue tremenda. Sí, claro. Mira, Don Juan Carlos parece que no es habitual que no se escuche Juan Carlos. Es una crítica en buena onda, digamos. Porque nos pregunta. Y conteste rápido, Don Fabián. ¿Guille Díaz se queda? No. ¿Águila se queda? Sí. Nos dice, Guille Díaz, ante la respuesta de no, debería quedarse. ¿Águila dijiste que se queda? No debería quedarse. Yo los habría dejado los dos. Ahí dice Juan Carlos su... Yo traería un lateral izquierdo. ¿Pero los habrías dejado los dos? No. Yo habría traído un lateral izquierdo de mayor peso. Felici... O sea, ¿ahguila tiene contrato? Sí. Perdamos por eso. Entonces, obviamente se queda. Pero Guillermo Díaz... Dame un nombre. Nelson Rebolledo. ¿Te gustaba Nelson Rebolledo? Sí, me gusta. De hecho, firmó en Rangers. ¿Que llegó a Rangers? Llegó a Rangers. Ya ahí, claro, se complica un poco más encontrar el lateral izquierdo. Un hombre, ¿ah? Uno. Y cuesta encontrar más. Las canas no siguen yulense, pero no sé si... ¿Sabes a quién yo habría traído? Creo que me parece que era un jugador que cumplía en esa zona. Bueno, Giovanni Campuzano igual. Que no era malo en la serena, pero... De cortóricamente, Pancho. Jan Bozellor. No. Ah, pero... Ya, pero... Pero déjenme soñar. Esteban Flores. Esteban Flores, el de Correo A. Pero ha jugado más de central en el último tiempo. Pero... Pero es lateral izquierdo, sí. Brian Mivero también. Sí, bueno. Felicidades. Que sigan siempre en la imparcialidad periodística y en el buen debate futbolístico. Mañana podrían hacer un especial de contrataciones falsas en el Día de los Inocentes. El humo. Un programa de humo. Se ha hecho mucho. Alexis Marín nos saluda. Agradecemos a Alexis. No vamos a tener programa mañana. No. Vamos a tener... Mañana es sábado. Vamos a tener un programa, pero especial, en la interna. Podremos hacer una... Una llamada, un... Por el Twitter oficial de Ufro Deportes, una... Una emisión. Vamos a hacer una foto mañana. Oye, aquí te... ¿A qué hora es mañana? A la hora de... Siete de la tarde, dijimos. Más o menos está convocado. Ok. Oye, aquí te conminan. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Te emplazan. Esa es la palabra. Ah, bueno. Te emplazan. Señor Aguirre, si el señor Casanova se quiere ir, nada podemos hacer. Absolutamente. Absolutamente. Y aquí ya te pegan con una... Yo creo que es sorna, otra cosa. Ok. ¿Por qué hablamos siempre de unión española? Está bien, bueno. Pero, bueno, Casanova jugó en unión. No vio uno en unión. Si Casanova, si tiene una mejor opción y si le van a... Y ojo que el club que se lo quiera llevar tiene que pagar por él. Porque Casanova tiene contrato vigente. Tiene contrato vigente con Deportes Temuco por el topel 20. Entonces creo que ya por lo menos desde esa perspectiva se puede entender. Pero cuando uno ve jugadores que tienen ese nivel, después de nosotros haber visto tantos partidos en el año, después de haber seguido a Temuco por toda la campaña este año de nuevo, desde Copiaposta a Portomón. Todos los partidos que se jugaron estuvimos todos presentes, salvo alguno que nos pudimos haber perdido. ¿Cuántos jugadores que tú realmente hubieras dicho, oye, mira, dentro de los centrales o dentro de cualquier otro puesto, dejo a Casanova? Ahora, Casanova está fijo dentro del equipo del año. Fijo. Pero hay que preguntarse y... Ahora tiene razón el auditor. Tiene mucha razón. ¿Qué es lo que quiere el jugador? Y yo tengo la sospecha, lo dije ayer Fabián, que tú no estuviste con nosotros ayer, tengo la sospecha de que el jugador está mirando más para afuera que para acá, para adentro. Si el jugador se quiere ir y le llega una buena oferta, lamentablemente estamos perdidos. No hay mucho más que hacer. No hay mucho más. Mira, el señor Carlos S. tampoco habitualmente no se escucha, porque pregunta algo que nos han venido preguntando en días reiterados. Está bien, me gusta que se sume mucha más gente que está interactuando con nosotros a través del WhatsApp. Y hay gente que tiene dudas también sobre el hecho de los jugadores que van a jugar liguilla. Sí, claro. Que puedan partir o no. Hasta el día de hoy hay gente con dudas. Y actualizamos, nena, son las 14.46. Estamos en vivo y en directo para esta jornada de viernes 27 de diciembre. Nosotros hacemos el programa en vivo siempre, así que aquí estamos, en vivo y en directo. Y así actualizamos además información a partir de estas dudas, ¿no? Y esta te la voy a dar a ti, Pancho, en términos de la respuesta. Hola, me pregunto, ¿Cris Martínez aún pertenece al club? No pertenece a Deportes de Mugo, pertenece a Huachipato. Sí, no hay ninguna posibilidad Deportes de Mugo. Que podría emplear Temugo con Huachipato, pero de momento pertenece íntegramente a Huachipato. Buenas tardes. Yo por lo que escuché que le iban a entregar u otorgar 200 entradas, por lo menos, en el primer partido para cada equipo. De ahí en adelante no sé nada más. Es lo mismo que sabemos la información que tenemos. Son 200 entradas de cortesía, pero que 200 en todo caso se reparten, no es para hinchada eso, es para los familiares de futbolistas, ¿no? Sí, para los familiares y para los sponsors. Disculpen que haga algo que por lo general no se hace en vivo. Le voy a pedir a la producción, a veces que nos pudiéramos comunicar con Fernando Navarrete, con el gerente a veces que tuvieran algún tipo de información con respecto a la venta de entradas para la liguilla. ¿Y por qué? Hoy día es 27, la próxima semana es Año Nuevo, martes, miércoles, ¿no? Sí, martes, miércoles. Y después van a quedar pocos días y ya hay gente que comienza a planificar sus vacaciones. Hay gente que sale en enero, la mayoría de la gente sale en febrero. Pero yo conozco ya de varios casos de gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Quiero ir a Santiago para el primer fin de semana de la liguilla. Quiero ver la posibilidad de estar allá y poder ver los partidos en el Nacional. Es un panorama, de alguna manera, ir un fin de semana a Santiago. Yo no sé hace cuántos años que no tenemos jornadas de reuniones dobles en el Nacional, en Santa Laura o en otro lado. Entonces, ¿por qué si pudiéramos acceder a la información? Porque sé que hay mucha gente que quiere ir a Santiago y no quiero ni pensar, compañeros, ¿no? De gente que pudiera ir a Santiago y llegan allá y les digan, no, ¿sabes qué? No se van a meter a entrar. Sería ridículo. O que se venda antes por una etiquetera. Pero informar cuál es la etiquetera a través de la cual se va a hacer este proceso. Me parece que es súper, súper importante ya poder comenzar a manejar la información porque, en términos reales, estamos hoy, ¿no es cierto? Estamos hoy a 15 días. 15 días de que comience la liguilla. 15 días. O el octagonal de verano. Según la programación de la AFP, señor Peña, ahí dice liguilla. Está bien. Johan Fuentes es un jugador que estaba en duda de si iba a ser recontratado, refichado en el cuadro de deporte de este muco. Era incertidumbre. De eso habla precisamente Johan Fuentes aquí en Ufro Deportes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que era un tema de esperar, de incertidumbre. Por ahí está el tema también de la liguilla, que por ahí los gerentes buscan otras opciones de jugadores. Pero el profe siempre me mantuvo en que me esperara, que él quería contar conmigo por un tema de esquema que quería utilizar él. Conceptos de Johan Fuentes, volante del cuadro de deporte de este muco, que ayer se integró a las prácticas a cargo del cuerpo técnico encabezado por Patricio Lira. ¿Contento con la renovación? Imaginamos, Johan, ¿no? La verdad que estoy muy contento de haber renovado porque me sentía cómodo acá. Y esperar de que nos vaya bien. Tratar de seguir aportando. Y los jugadores que se van sumando también creo que son jugadores de mucha experiencia y creo que se está armando un buen plantel para abrir la liguilla. Conceptos de Johan Fuentes que en algún momento, nosotros mismos lo dijimos acá en estos micrófonos, que existía la duda de si era fichado Cristian Canío, Johan Fuentes no pudiese llegar al cuadro de deporte de este muco. Se lo planteamos así al propio Johan, Alex, Unión Española, Curicó Unido, Iquique, Cobresal, campeón con Cobresal de hecho. Formado en Unión Española. ¿Por qué siempre habla de Unión Española el señor Aguirre? Siempre hablamos de Higgins, de Unión, de Católica, Colo Colo, de la U, de Iquique también. De Quique. De Rangler estaba hablando hace poco. También, Arthur Rangler. En este último tiempo. Sí, claro. Bueno, lo de Canío y una eventual imposibilidad de que llegara el propio Johan. De esto habla el pequeño volante zurdo del cuadro de Oliverde. Sí, lo que pasa es que el Canío ya más media punta, no es mentiroso, pero ahí yo creo que puede jugar por izquierda. Y la verdad que el juego de Canío calza perfecto con los jugadores que están. Juega muy bien de espalda y la verdad que es muy interesante lo que está buscando el profe. Y la verdad que eso, tratar de sumar y adaptarse lo antes posible para todo lo que se viene. El portaaviones. Igual que Maynor López. Estamos haciendo referencia a los jugadores, a la danza de nombres que hay en esta época. Pero infelizmente, infelizmente digo, no en Deportes Temuco, además de lo que se conoce, ¿no? ¿Ustedes les han allegado, me gusta esa palabra, les han allegado algún nombre para el cuadro de Deportes Temuco? No, yo he estado... Un poco alejado, ¿no? He estado un poco alejado por temas familiares, no he preguntado. Pero no, no me han allegado nombres. De hecho, lo de Alan Moreno de alguna manera fue una sorpresa. Sí, porque incluso habíamos dicho y escuchamos acá al propio paso, ¿no? Gerson no pasó. Gerson no pasó. Ahora, honestamente, yo creo que Jerko Águila hoy está muy por arriba de Mario Larenas. ¿Sí? No sé. Bueno, a diferencia de muchos hinchas de Deportes Temuco... Es que a mí no me llenó el paladar el año de Guillermo Larenas. Y a diferencia tuya también, Pancho, a mí me parece que, no estoy diciendo que ha sido el superlateral izquierdo, pero comparado con sí mismo, me parece que fue una muy buena temporada la que tuvo Jerko Águila. Pero si comparas el mismo Jerko de tres meses con el de dos años, obviamente hay un crecimiento para el jugador. Pero si comparas a Jerko con otro lateral izquierdo, ¿es mejor o es peor? Es que depende con quién, ¿no? Te respondo igual. Depende con quién lo vas a comparar. Si lo comparas con Jambu Seyur... Te cambia la pregunta. Te cambia la pregunta. No, te cambia la pregunta. No, no, te cambia la pregunta. ¿Cuántos laterales izquierdos en estos momentos en el fútbol chileno? O sea, en primera o en primera vez que tú digas, wow, qué gran rendimiento de ese lateral izquierdo. Bueno, porque probablemente estaría en un equipo mucho más grande. ¿Cortrejo puede ser el de la Católica? No. No, no tuvo un buen año. Pero lo ganó Católica, sí. De hecho, Sudamericano tuvo un par de partidos horribles. Terminó jugando Parot. Sí, exacto. Bueno, Parot, ahí veo ahí... Pero estamos hablando... Seleccionado nacional. Sí, pero por eso te digo, Pancho, cuando tú bajas del nivel del seleccionado nacional, ¿no es cierto? Llámese Parot, Bocellur, Mena. Bajas de ese nivel... ¿A quién ha encontrado? Pero para el medio nacional es difícil. ¿Y se le ha encontrado? Tú apuestas por el lateral de Valdivia, yo no sé si tiene tanta... Pero claramente, si se jugó a Guachipato, claramente porque tenía mayores calidades. Y por lo jugar en el Becker, con la tribuna antes, que te está ahí comiendo y hablando cuestiones todo el partido. Ya, pero en este caso a Yerco no se comía las cosas. ¿Cómo que no? Ya, pero el lateral... A Yerco lo insultaron permanentemente, Pancho, tú lo sabes. Es insultado permanentemente, si es verdad. No sé si tanto. Y yo creo que se la ha comido bien, me parece. En Valdivia no le invitaba a nadie a Castillo. No le invitaba a nadie. El Becker no es una cancha fácil. Tú tenés que estar abajo, abajo y te daré cuenta de los gritos que hay. Entonces hay gente que... No es fácil, no es fácil jugar en este estadio. Y con mayor razón entonces. Si su rendimiento claramente no era del gusto de la gente, es porque claramente no toda la gente se va a equivocar. No, pero son opiniones que son respetables. Yo tengo uno, dos, tres, que puede que sea un pequeño grupo. Pero si hay mucha gente que tiene una línea, no creo que estén tan equivocados. Pero yo ahí creo que les he dicho eso. El jugador juega por comisión del técnico o por necesidad. Pero perdona, yo les he dicho algo permanentemente. ¿Por qué no haber dejado en algún minuto a un lateral derecho que no se proyectara? ¿Ok? Y haber dejado de cuatro, para no exponer a Águila, a Guillermo Díaz. Y que, derechamente, cuando el equipo esté con pelota, con posesión, defender con tres. Se notaba mucho, defensivamente creo, sin ser ideal. Volvemos a... Sí, obvio, a lo terrenal. Y a poner la medida justa, digamos, ¿no? Me parece que tenía mejor rendimiento como lateral, en faceta sobre todo defensiva, Yerko Águila versus Guillermo Díaz. Creo que Guillermo Díaz, en la faceta defensiva, era mucho más feble que Yerko. Pero por eso, por eso, por eso, te planteo el tema de no darle. No, que tú estás planteando que a Díaz como lateral izquierdo, a mí me parece que era mucho más feble que Yerko. ¿Por qué? Pero así... A ver, eso es justo. Tampoco digamos que Yerko fue... Un lateral confiable. Claramente, gran parte de los ataques de los equipos pasaban por el lado de Yerko. Y gran parte de los... Pero eso es injusto. Pero eso es injusto. Es un funcionamiento, Pancho. No, no, pero por ejemplo, ya el partido con Cobreloa. Pero es un funcionamiento. Gran parte del ataque de Cobreloa pasó por el lado... Pero te está siendo injusto al partido con que se mandó un error grosero. No, 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 el 2-2, no, no. El partido Canelbecker, Canelbecker. El partido con Puerto Montt. ¿Por dónde atacó Puerto Montt? Por la derecha, sí, seguro. El lado de Yerko. Pero por eso te digo... ¿Por qué parte de los ataques de los equipos de la B iban por el lado de Yerko? No iban por el lado de... ¿Y cuánta responsabilidad de eso tiene la zona de volantes de Temuco? No, pero sin duda. O sea, obviamente debe haber un apoyo por parte de los punteros para bajar. Pero claro. Pero y si no, claramente tu ambiente es que tiene la posibilidad en el uno contra uno. En el uno contra uno, ni siquiera te hablo en el doble, que te hablo en el uno contra uno. El partido en Valdivia, Temuco sufrió por los dos lados. Temuco sufría por los dos lados. Era bien injusto. Sí, Temuco sufría por los dos lados. Temuco no era una cosa... Estaba Levipan en ese momento. Nadie, me parece, nadie podría decir... No, mira, el primer tiempo, ¿te acuerdas? El primer tiempo con Levipan, Temuco no la vio por ese lado, estaba mal. Después Levipan se fue firmando. Y de hecho después en el segundo tiempo dominó... Completamente. Todo el partido. Completamente. Pero cuando tú mirabas los partidos te dabas cuenta de que Temuco por los costados sufría. Entonces, sindicarle toda la responsabilidad a un solo jugador y a veces es súper injusto. No, 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 no. No estoy sindicando toda la culpa a un jugador. Sí, es que es lo que estás diciendo, compadre. No, 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 pero que su rendimiento no estuvo acorde y por eso mismo es mejor encontrar orden lateral izquierdo. Y no es simple. ¿Dónde está el pecado? No, si no es pecado. ¿Quién? De pronto los dos te estaban diciendo... ¿Quién? Yo trajo en el club, no es mi misión. El jugador está planteando algo. En Portomón tenían hablando Gutiérrez y trajeron al argentino. Montagudo. 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 Gutiérrez se retiró. Bueno, seguramente se han acuerdado con Montagudo y alguien más. En Valdivia estaba Castillo. Perfecto. Después se fue y quedó... Me acuerdo quién quedó en... En quien estaba Ñublense. En Ñublense. No tuvo una mala campaña. Las Cano. Y que estuvo acá. Entonces, si tú empiezas a mirar equipo por equipo te das cuenta de la tremenda falencia como fútbol chileno que tenemos al respecto. Morning tenía la autaria. Sí que tiene treinta y tantos años. Pero traer a un lateral izquierdo de afuera me parece absurdo. Porque si no tiene algo acá donde encontrar, entonces... Bueno, mira, es que yo creo que se tiene, yo insisto. El coquismo está jugando a Erardo. Más confianza, yo creo que puede seguir aumentando. En tu lógica, puede seguir aumentando el propio... Francisco Ayala. Otro lateral izquierdo. Ah, ok. Francisco Ayala. Francisco Ayala. Está bien. Oye, ayer en un medio televisivo... Sí, prácticamente se nos fue el programa. Pero quería apuntar esto porque es interesante como noticia de ahora. Ayer en un medio televisivo se habló de que habrían conversaciones por parte de Deportes Temuco con Mauricio Pinilla. Sin embargo, ya lo dan contratado en O'Higgins. ¿Saben algo al respecto? Lo que sabemos es que... Yo sé que es opción en O'Higgins. O'Higgins confirmó que Mauricio Pinilla lo oficializó como contratado en el equipo Rancahuino a Mauricio Pinilla. Ah, lo oficializó. Sí. Juan Pedro, nos dicen acá, no es que los escuchemos o nos veamos habituales. En lo personal por trabajo tengo horario dispar. Ah, de colación. Debo viajar al menos tres veces a la semana y no puedo escucharlo siempre. A propósito de las preguntas que nos hacían en relación a Jerko Águila, Guillermo Díaz. Justificado, maestro. Gentil por la aclaración. Si lo ven tan bueno a Casanova, ¿cómo no lo han llamado a la selección? Tiene que irse a Santiago para que lo vean y aquí no lo llaman. Sí. Tiene razón, ¿eh? Sí. Tiene razón. Y quizás eso pase, y nos están poniendo las letritas, ya casi nos vamos, tenga que ver con que Lucho Casanova de pronto quiere dar el paso adelante, ¿no? Es muy difícil llegar a la selección de Dacate Muco. Según el señor Peña, o sea, yo, Cayupil tiene un problema psicológico. Yo no he dicho que tiene un problema psicológico. Eso es grave. Y por lo tanto, ¿cómo podría ser si yo no soy psicólogo? Y por lo tanto, lo enviarán a préstamo. Temuco no tiene cómo apoyarlo y así ayudar a este joven. Lo que he dicho es que Cayupil no está teniendo el nivel. Lo que sí dije es que hubo un partido, y ustedes se acuerdan, donde cometió un error... Con Antofagasta. Con Antofagasta fue que de pronto se cayó psicológicamente, pero estoy hablando más bien de su ánimo. No estoy haciendo un análisis psicológico, mental, ni mucho menos del jugador. Y lo que sabemos es que debiese partir a préstamo, ¿no? Claro. Digo Cayupil. Estamos en la lista. Prácticamente nos vamos, muchachos. Sí, estamos en la lista. Y a la tarde nos encontramos. A las 20 horas. Podemos seguir la discusión en la... Hoy, hoy es nuestro último programa en la noche, en la noche hasta marzo. Así que hoy en la noche seguimos la discusión. Tenemos muchísimos mensajes más. Sí, te iba a decir, son más de 10 que nos quedaron ahí en el tintero y que los vamos a referir en horario prime, a partir de las 20 horas. A las 8 de la noche. ¿Sí? Ya. Don Pancho Hermosilla. Nos vemos. Don Fabián Aguirre. Buenas tardes. Juan Pedro Peña. La producción de Álvaro Morales. Raúl Vidal. Don Israel en la sala máster digital de sonidos. Gracias por la sintonía. Abrazo a todos, que estén bien. Chao. Nos encontramos en la noche. Upro Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. Upro Deportes.